¿Tienes por ahí un escalón si quieres apoyarte, Marcela? Gracias. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No conoces a doña Tere? Había escuchado hablar de ella. Bueno, es mamá de Livia. Muchas gracias, señora. Y a Claudia, ¿sí? Sí, a Claudia. ¿Su hermana? Sí. ¿A Luis? Sí, yo había escuchado hablar de él. Pero no los conocías. No. ¿Dónde conociste tú a Livia? Hace tres años yo era amiga de Livia. Ok. Nos hicimos muy amigas ya que ella era mi clienta. Yo tengo un salón donde aplico extensiones. Entonces, hace tres años, pues, ella frecuentaba un poco más. Es el lugar donde yo aplicaba las extensiones. Y, pues, para entrar en confianza con los clientes, empiezo a tener conversación con ella, empezamos a platicar y todo, ¿no? Mientras se hace el procedimiento. ¿En algún momento ella trabajó contigo o no? Solamente iba como clienta. Sí. De hecho, este, después de un año, pasó un año, digamos que hace dos años, ella había empezado con la idea de que se quería hacer una liposucción. Ya que el señor aquí presente, pues, ella me comentaba que llevaba mala vida con él. Que él la insultaba, la humillaba y todo, ya que, pues, Livia y yo nos hicimos muy buenas amigas por esa situación de que la inseguridad sobre nuestro peso, Rocío. Pues, Livia me decía que quería hacerse la liposucción, ya que este tipo de pin*** vieja, gorda, marrana y todo. ¿La ofendía? ¿La ofendía? ¿La ofendía? ¿La ofendía? Ella me lo platicaba. ¿Era perfecto? ¿Ella me mostraba los mensajes que tú le mandabas? Yo le estoy hablando a usted. A ver, por favor. Yo le estoy hablando a usted. ¿Tú viste mensajes? Yo le estoy hablando a usted. ¿Tú viste mensajes? ¿Dijiste? Así es. Livia me mostraba los mensajes donde él la ofendía. Ella se puso muy mal y todo y ella tenía ganas de hacerse esa liposucción. Mira, tu amiga, ¿en qué la ayudaste? De hecho, yo estoy aquí para poderle agradar más a él, porque la realidad es que ella no lo quería dejar. Ella quería que él regresara con ella. ¿Y tú qué le decías? O sea, ¿tú crees que una cirugía estética de ese tipo resolvería un conflicto de este calibre? Claro que no, Rocío, pero era una forma que ella, si ella iba a estar segura. Ella creía. Y yo como su amiga, pues trataba de apoyarla. De hecho, hubo una situación que me dijo que ella tenía, que ella había ido a ver al doctor y que le cobró una cantidad de 20 mil pesos. No, pues. Cosa que a mí me decía, y a mí se me hacía sorprendente porque realmente se me hacía muy poco dinero para hacerse ese tipo de procedimiento. Entonces, ella me decía, préstamos, y le decía, mira, pues en este momento no tengo, ¿no? Con tal de que no se le hiciera a Rocío. Entonces, ella me decía, pues enséñame a aplicar las extensiones. Entonces, yo le empecé a enseñar, ella empezó a aplicar y todo. Para ahorrar el dinero. Y ella podía ir generando, ya que este fulano, aparte de ser el infiel Rocío, pues ni siquiera ni monetariamente, ni económica, ni como hombre. A ella nunca le faltó nada igual. Porque ella me lo contaba, ella me lo decía. ¿Tú crees que realmente hacías algo con eso para ella? ¿Y dices que no? Contesta. ¿Qué tienes que responder, Luis? Sí, sí le engañaba. ¿Y dices que no es el culpable? No, no, no. O sea, tú la sometías a todo ese tipo de violencia, no solamente verbal, psicológica. Pues es lo que dice ella. No, 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 te estoy preguntando a ti. Una cosa es lo que ella me puede decir. Y otra cosa, lo que tú como hombre aceptes o asumas, ¿la insultabas de esta manera? No. Claro que sí. Tú sabes la verdad. Claro que sí lo hacías. Ella nos lo enseñó, ella me lo platicaba. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú, o sea, ni siquiera un amigo para platicar contigo porque ni siquiera la escuchabas. Y con todo respeto, señora Tere, yo sé que usted es la mamá y yo sé que le duele y todo, pero yo sé ahorita la situación que está pasando con Claudia y realmente a mí me consterna esa situación porque Livia no es algo que haya querido hacer hace meses. Livia desde hace dos años, ella quería hacer ese tipo de procedimiento y que ahora le esté echando la culpa a Claudia, la verdad no va. Ella se lo pasito, ella se lo pasito. A ver, a ver. Doña Tere, doña Tere, a ver, por favor. Si no hubiera sido Claudia, hubiera sido cualquiera que le hubiera prestado el dinero. Pero, fíjate, qué injustos están siendo con ella, con todos, con ustedes mismos, pero además con Claudia, le dejan todo el peso. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio ni siquiera pagar el funeral de tu esposa? No, yo no la... ¿O te corresponde? No, 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 espérame tantito, espérame. No. ¿Legalmente a quién le corresponde los cargos del funeral, Mario? Sí, hasta ese momento era su socio conyugal. ¿Eras tu esposa? ¿Era tu esposa hasta ese momento? Escucha al abogado, por favor. Sí, pero no. Sí, hasta ese momento era su socio conyugal y es, pues, su obligación pagar todo tipo de gastos que se generen a través. Es decir, si ella hubiera tenido un procedimiento posterior derivado de la cirugía, que haya habido otra complicación y siguiera comida, también le correspondería a él. Por eso es tan importante disolver la sociedad conyugal. En este caso, también le correspondía pagar los gastos funerarios. Desde mi punto de vista, tiene una deuda con Claudia. ¿Claro? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿Cómo ibas a tener dinero? ¿Qué se podría hacer en este caso si se sigue negando Luis a cubrir los gastos funerarios? ¿Denunciar? ¿Demandar? En este caso, Claudia debe demandar el reembolso de los gastos. Esta figura se llama la gestión de negocios. Cuando alguien se hace cargo de unos gastos en ausencia del otro y ahora ella quiere que se le reembolse ese dinero y la figura correcta de reclamarlo es a su socio conyugal. Claro, pero los gastos funerarios... ¿Por qué no lo arreglan ellas y ellas lo planearon? Luis, Luis, me parece que... ¿Sabes que también me corresponde? Sí te corresponde, por ley te corresponde, pero fíjate nada más. Vamos a suponer que no te correspondiera, como no le corresponde a Claudia. Es una deuda moral. O sea, ya va más allá. Es la madre de mis hijos. Así me ha llevado de la cachetada con ella. Oye, voy a hacer lo que pueda hacer para que cuando menos descanse en paz. O sea, darle una buena y cristiana sepultura o como le quieran llamar. O sea, no sé si le incinerarán. No sé qué hicieron con ella. Rocío. Pero, ¿por qué no pueden vivir o tener esa parte resuelta y en paz? Si tus hijos al día de mañana te preguntan... Ni los volverán a ver. ¿Perdón? Ni los volverán a ver. Ni a ver. Y que me demanden que pase lo que tenga que pasar. No me importa. No me importa.